¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscarte. Pasa, muchacho. Adelante. No, abuelo. Él no va a entrar aquí. Va a irse de inmediato. No me iré a ningún lado. Sí te irás. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Pensé que ibas a casarte hoy. No tengo que darte explicaciones. Ahora vete. ¿Por qué cambiaste de opinión respecto a casarte? ¿Y quién dice que cambié de opinión? Ya basta, Reyyan. Estás aquí. No estás enamorada. Tú no amas a tu primo. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Porque tu corazón no late de este modo con él. Esa no es la razón. ¿Entonces? ¿Qué te importa? No es tu problema lo que haga o deje de hacer. Déjame en paz. Sabes bien que nunca te dejaré. ¿Por qué sigues diciéndome eso? ¿Por qué no puedes entender lo que te digo? No me interesa saber nada de ti. Solo me quedé tiempo contigo porque no tenía dónde más ir. Esa es la única razón. ¿Qué más podría ser? ¿Esperabas que viviera en tu mundo de fantasías enterándome de una mentira nueva cada día? ¿Te quedaste sin mentiras? ¿O hay algo nuevo que quieras contar? ¿Qué más? Papá. Disculpen. No se queden aquí afuera en el frío de la noche. Porque no pasan, beben un té y conversan adentro. Muy amable, señora. ¿A dónde crees que vas? Adelante, siéntate con nosotros. Llegaste justo para la cena. Luego conversaremos. Muchas gracias, señor. Sentémonos. Querida, ven a sentarte. ¿No has terminado de comer? No, abuela. Estoy bien. Hija, tráele un plato a nuestro invitado. Deprisa. No, abuela. 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 Gracias por ver el video.